Una vez registrada la movilización de cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno, debido a la riña al interior del Cerezo de La Paz, el titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Álvaro de la Peña, ofreció una rueda de prensa. Allí desmintió la versión del motín. El secretario minimizó el hecho calificándolo como una simple riña de bandas, así también el número de detonaciones escuchadas por los testigos. Pese a la participación de los equipos antimotín dentro y fuera del penal, no hubo tal motín. Se da una riña entre ellos, quiero aclarar, no fue un motín. Es muy diferente una situación de motín. No estamos hablando de la totalidad de los internos que hayan tenido una situación de que se pudiera estar inconformando o que hubiera alguna situación de gravedad. Que sí hubo disparos al aire por parte del personal de seguridad y custodia, a manera de alertar, pero esto se hace como un procedimiento que ya está también preestablecido y es al aire. El secretario también habló de los heridos. Calificó las heridas como golpes superficiales. Según el reporte oficial, fueron 20 internos los que protagonizaron la riña. No hay un herido grave, hubo golpes entre ellos típicos de una riña, no mayores, ni siquiera de segundo grado de las lesiones. Entonces, pudiera hablar de golpes superficiales. Fueron 20 internos los que participaron en la riña. Y se dio esto en el área de los límites entre sentenciados y procesados, que le llaman la frontera, ahí en donde está la malla ciclónica de ambas partes. En el operativo participaron alrededor de 300 elementos de seguridad de las diferentes fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Anunció que derivado de esta situación, se reforzará la seguridad del centro. Recordemos una cosa, que cada reclusorio tiene un reglamento y debe de cumplirse. Entonces, habrá, por supuesto, situaciones que el centro tendrá que tomar medidas de mayor control y seguridad. Les quiero comentar también que se van a incrementar el número de cámaras de videovigilancia al interior para tener un mayor control, una mayor supervisión desde las áreas de gobierno para poder estar observando las áreas donde conviven los internos. Dijo que se aprovechó para realizar una revisión al interior del penal para detectar armas y drogas, de lo cual no se detectaron ninguno. Actualmente hay 870 internos y un cuerpo de 40 custodios por turno. La capacidad del Cerezo de 580 calificó la sobrepoblación como no grave. En las imágenes, Enrique Viveros, Toño Cervantes, Meganoticias.